Se trata del proyecto de ley 514 que fue aprobado por el Parlamento de Panamá el pasado 3 de abril en medio de críticas del Ministerio Público y organizaciones no gubernamentales que afirman que el texto final debilita la lucha contra la corrupción. La presidencia panameña precisó en un comunicado que Varela vetó el artículo 1 del proyecto de ley porque descarta por completo un numeral de una ley de 2012, lo que representa un retroceso en materia legislativa para ese país centroamericano. El artículo 1 del proyecto de ley 514 se refiere al artículo 51 del Código Penal y establece sanciones, entre ellas una multa y la inhabilitación para contratar con el Estado de manera permanente cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer un delito siempre que sea beneficiada por él mismo. El Ejecutivo panameño corrige el artículo 51 castigando a la persona jurídica que sea usada o creada para cometer este delito aunque no sea beneficiada de él, según indicó el comunicado de la presidencia. También especificaron que en los artículos 3 y 4 del proyecto de ley fueron refutados debido a que se hace necesario analizar la constitucionalidad de esta normativa desde el contexto relacionado con la posible transgresión de uno de los derechos fundamentales que el Estado debe brindar a todo ciudadano, el de la presunción de inocencia tal como lo establece la Constitución panameña. El artículo 3 del proyecto de ley 514 versa sobre la incapacidad para contratar con el Estado y establece que quedan vetadas las empresas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva o haber realizado acuerdos de pena o colaboración por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, blanqueo o cualquier delito contra el orden económico. En este caso, el Ejecutivo agrega a las personas naturales que también hayan sido condenadas por estos delitos. El proyecto de ley 514 fue presentado por iniciativa ciudadana y originalmente planteaba solo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción con una reforma al artículo 116 del Código Procesal Penal. Sin embargo, durante su larga discusión en el Parlamento le fueron sumadas modificaciones vinculadas a la Ley de Contrataciones Públicas. Tras el veto parcial emitido por Varela, el proyecto debe regresar al Parlamento panameño, quien puede enmendar los artículos vetados o puede aprobar el proyecto tal cual está por insistencia, ante lo cual el Ejecutivo puede apelar contra la Corte Suprema de Justicia.